...con vasos que están por ahí. Dejad, gente. Se ha salado a lado. Y ahora el solo sigue siendo otro vasos que están por ahí. Dejad. Aquí también está... ¿Cómo se llama? Kevin y Helsi también están por aquí. Kevin y Helsi. Gracias por venir. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Aquí está hablando? ¡Mamamamamamani! ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya vete a cambio de... ¡Una la la conciencia en mi gracia! ¡Gracias! Yo no me cambio por ninguna, por ninguna, por ninguna Porque no vayas la más dura, la más dura, la más dura Porque tú vayas igual a mí Esto es la mitad del que yo soy yo Porque tú vayas igual a mí Esto es la mitad del que yo soy yo Porque tú vayas... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!